Bueno, en otros países no fue, digamos, otro problema, fue, no fue eso. Y yo digo, ¿qué estás armando? No, así como veo mal cuando representantes del Poder Ejecutivo interfiren en las causas judiciales que deberían avanzar libremente para demostrar la culpabilidad de la inocencia, también creo que hay sectores de oposición que hacen de un hijo, no hay eso, y no hay ninguna necesidad. Pero todos tenemos que cuidar la institucionalidad de la justicia, es una responsabilidad del conjunto y me parece que no cabe, oficialistas y expositores, porque la justicia, pues, se moviliza a todos los problemas. Y, amigo, bueno, este hecho es grave, es un antecedente negativo. El mensaje que queda de esto, que se envía, es, no solamente el sacrificio de hoy, alguien que es, podríamos llamarlo como un prócero, donde el propio oficialismo es sacrificado cuando los intereses porren en otro sentido, y esos intereses son los de la impunidad, y claramente esto garantiza la impunidad, el mensaje está claro, cualquiera que investigue, en el caso de corrupción que involucran a funcionarios del gobierno, va a ser apartado.